yo esperaba que íbamos a tener algo en la victoria porque defensa civil eso el miércoles lo podemos hacer sean fresitas destituyeron a la coronela guau porque yo quiero hablar también de eso de la victoria a mí me es muy sospechoso que destituyeran en la coronela por lo que aconteció el sábado en la noche para mí me mandó estaba conversando por ejemplo lo de las parábolas y todo eso se quitó antes de me están informando yo quiero que alguien me antes de que ella llegara asumió el decreto de ella estaba listo el 29 de febrero y asumió el 3 de marzo pero la parábola y todo eso se quitó antes de que ella llegara y destituyeron al que estaba y ahora ya llega parece que ratifica el no permitir nada de eso y la quitan miren lo que se armó de nuevo otro incendio ahí está pasando en la derrota bueno habría que preguntar al presidente abinader qué es lo que está pasando pero qué presidente el gobernador de la director de prisión el que debe hablar pero quien lo nombra es muy sospechoso nosotros necesitamos nosotros como pueblo que nos arrojen luz porque yo no sabía que la parábola y todo eso lo tumbaron antes de que ella llegara ya uno tiene que informarse y quitaron a la persona que estaba ella llega aparentemente ratifica el asunto de no permitir celulares de que no y también le alman esta vaina de los incendios porque para mí hay complicidad interna y a la semana pasada ya la semana pasada y nadie hace nada puedo decir algo iván porque yo creo que lo puedo resumir en dos tres palabras ahí o tú llegas y te asocian a esa red que hay ahí en la que no se sabe si son más delincuentes los que cuidan que los reos para otro lado o te vas totalmente de acuerdo mariano roberto santana una entrevista que estuvo con nosotros enfrentados en su momento fue muy enfático roberto ahí se mueven semanalmente más de 20 millones de pesos semanalmente que por cierto eso quiere decir perdón carlos discurso puedan llamar y a hacerse pasar y hacer eso quiere decir que el dinero que ahí se mueve da para mover a cualquiera y la semana pasada lo alberto bueno pues señor presidente yo creo que usted tiene que también es es feo que el que maneja la empresa tenga que meterse en cosas que puedan resolver a quién están para eso hay mucha esperanza de que se pueda cuando tú ves cuando tú ves que la comida vamos vamos tampoco ahora en esta coyuntura que es un detonante más de nota que se van a resolver cosas porque porque tú te encuentras una comisión que es nombrada y resulta que los que deben ser investigados son los que son parte de la comisión que terminaría investigándose a sí mismo es importante es importante resaltar los rapidito que tengo que abandonar este es un país que lamentablemente lamentablemente no hay responsables sobre las acciones o los sucesos que se dan en este caso quiénes son los responsables de la tragedia de la victoria quién va a pagar las consecuencias de esos muertos simple y llanamente por no valorar y darle seguimiento de estados a las infraestructuras que desarrollaron con el grado de ese estado el seguimiento a obras de estado vendiendo de estados entonces déjeme decir lo siguiente nosotros esperamos como ciudadano que haya consecuencia con los responsables de lo que pasó en la victoria y con todos los muertos que hay ahí hoy eso tiene que haber responsables era inventaron con otra bandita mira esto mira lo que sabe quiénes son esos militarizar una zona porque hay un grupito que quiso pasarlo de contento en el desafiar lo desafiaron y mira todos esos militares están ya fueron un municipio completo arropado y yo desafiaron la autoridad y mataron 10 personas atento a ellos mataron 10 personas y el presidente de ahí así la vaina está que no me la de mantelen no sale de ahí es un presidente entonces mira eso 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 es lo que hace falta que ahora después vienen los derechos humanos a poner la paciencia después viene la red de a meterle presión si el presidente de la policía aprieta también porque el presidente es prudente recibe crítica si el presidente es firme también crítica señor presidente olvídese de red y de toda esta vaina y realmente vamos a mano dura mano dura